Hola, ¿qué tal? Te saluda adelante del micrófono y detrás de las bucinas Pedro Orcasita. Y recuerden que estoy con ustedes y en el lugar de ustedes. Bienvenidos a esta serie de videocursos, de videotips, para que tú aprendas un poquito más sobre mercadotecnia, sobre ventas, sobre publicidad y un poquito de redes sociales. Bienvenido nuevamente. Ahora te quiero presentar cuatro hábitos que te harán incrementar un poquito las ventas. Preparar el terreno para que vendas un poquito más. La primera recomendación, el primero de los cuatro hábitos es enfocarte en tu negocio. Sí, ya sé que tienes diferentes roles como padre, como hijo, como esposo, como empresario, como ciudadano incluso, pero eso te hace perder un poquito la brújula. Te invito a que te enfoques en tu negocio. Dedica el 70 o el 80% de tu energía durante uno o dos meses hacia tu negocio. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues preguntándole a tu personal cómo está, cómo se siente, cómo ve el negocio. Preguntándole a tu cliente, invitando a un amigo también a que visite y te diga qué cosas ve bien y qué cosas ve mal en tu negocio. Y ahí te empieces a mover, te empieces a trabajar en las barreras o en las oportunidades que tienes para poder mejorar un poquito más. El segundo hábito es capacitar al personal con ventas. Yo te invito a que descargues mi curso de neuroventas. Tiene un precio especial y lo puedes obtener de forma muy fácil. Y también te invito a que tú mismo puedas capacitar a tu personal como diciéndole cómo se recibe al cliente, cómo se trata al cliente, diciéndole cómo se vende tu producto o tu servicio. También cómo cerrando la venta o cómo preguntándole acerca de qué le pareció el producto o el servicio que vendes. Capacita a tu personal. El tercer hábito es buscar clientes. Sé que tu oficina está muy bonita, tu sillón está muy cómodo, pero debes de salir. Debes de salir a buscar clientes, clientes, clientes y clientes prospectos que te puedan definir y te puedan ayudar a incrementar tus ventas. Define, define muy bien a quién le quieres vender y búscalos, búscalos en donde estén. Pueden estar en las iglesias, en las escuelas, pueden estar en los cafés, en los restaurantes. En fin, búscalos, búscalos, defínelos y búscalos. Y esto nos lleva al cuarto hábito. Hacer convenios con empresas grandotes o empresas chiquitas. Empieza a hacer convenios. Ofrece estrategias, ofrece promociones, ofrece descuentos y es más fácil vender de forma corporativa. Así que esos son los cuatro hábitos que yo te recomiendo que los pongas en práctica, que pongas en duda estos cuatro hábitos y los pongas a trabajar. Que lo apliques de acuerdo al giro de tu negocio, de acuerdo a tu producto o tu servicio. Lo apliques, le des un pequeño tweet y le hagas estos cuatro hábitos que te preparan para vender más. Si te ayudó este videotip, te pido tres cosas. Que le des me gusta, que compartas este video y que te suscribas al canal. Yo soy Pedro Orcasitas y nos escuchamos y nos vemos en una próxima ocasión.